La situación le ha mejorado al tambero en el sentido de que le mejoró el precio de la leche y que es uno de los componentes. La situación hidrológica todavía está complicada, todo lo que es la cuenca de Mortero a San Francisco, aunque ha menguado el problema de agua, todavía sigue manteniendo alguna situación complicada y la de Villa María muchísimo menos. La muchísima menos producción de leche ha hecho que el precio levantara, que realmente se reflejara. Desgraciadamente nuestros productores, los que están ligados a la cooperativa Sancor, han tenido una situación en el medio que ha hecho que la complicación se agravara. Realmente cheques devueltos, situaciones complicadas que salen de una y reciben otro cachetazo. Entonces, realmente situaciones muy problemáticas. Pero bueno, dentro de todo, yo creo que el tema Sancor sirve para que se trate lo de Atirra y realmente de soluciones, ese tema que era un peso realmente muy gravitante en el componente del precio de la leche que recibía el tambero. Y bueno, las otras industrias han aprovechado el momento complicado de Sancor para tratar ese tema, que me parece bárbaro que lo traten y que lo solucionen. Y todo ese componente ha hecho que el precio de la leche, menos leche, mejore en el precio internacional y un poco el afloje de la presión impositiva a nivel local, hablando de lo que es el gremio, ha hecho que el precio subiera. No lo que debería haber subido, desgraciadamente, pero sí subió porque las empresas no subieron lo que tenían que haber subido porque los tamberos que se le iban a Sancor, le venían a esas empresas y decían, che, estoy recibiendo más leche de la que recibía antes, entonces no voy a aumentar. Aumentaron un poquito y se quedaron en el molde. La situación de Sancor realmente jugó un rol muy fundamental y esperemos que se solucione porque le ha hecho un daño muy grande al tambo. Yo, como cooperativista, espero que Sancor solucione su situación salvando la cooperativa, cosa que es muy complicada y muy difícil, pero no es imposible. Ahora, en la zona de Serrano, la Bulash, han cerrado numerosos tambos, ya más o menos van entre 10 y 15. ¿Esos se vuelven a abrir o definitivamente ya cierran? No creo, no creo porque el barro, esa zona es por eso, o sea, tan terriblemente inundado. Y el barro es el componente más grande que hay para que el productor tambero deje la actividad. Y lo hace, se abraza él, el padre, y quizá generacionalmente se empiezan a desilusionar, primero con el precio, después con el clima, por ahí les pegó un cachetazo de una industria, como en el caso de Sancor, y bueno, fueron varios componentes que hacen que tomen una decisión. Cuando se tomó la decisión, no tiene vuelta atrás.